Hola y bienvenidos a mi canal, soy GlassGun y aquí estamos con Bloodborne, al fin, de los creadores de Dark Souls Quienes le copiaron y hicieron... Demon Soul, disculpen, quienes le copiaron y le hicieron Dark Souls después Grandes juegos, tengo que decirlo, y realmente me tenía ansioso no puedo jugar en toda la tarde porque tenía un problema con el computador Y así que probé un poquito, no me aguanté, pero aquí vamos Super Rolfo ¿Esta era la creación de personaje? Ganaste un poquito, después no seguí jugando, realmente quería aguantarme Está bien completa, espero que me deje escribir el mismo nombre Pongámosle la... como siempre Estas son las personas que se llaman así Espero que se te esté escuchando, pues entonces hay que instalar todos los programas, ¿no? De grabación Maduro Como super europeo esta, güey Estas son las clases, las típicas clases que en la Universidad de Guerrero Esta güey tiene otro nombre, eso es super raro De emoción feliz normal, promedio de atributos normal Lo que yo había visto era veterano Tiene menos vitalidad y toda esa güey Pero, tiene más fuerza Esta güey tiene 300, 320 Esta güey tiene 420, está super, super regular Se me va a poner suerte solita, así que me trinco No sé si saltarme esta parte, bueno igual voy a dejar una marquita aquí abajo No, creo que va a estar arriba, abajo mío Voy a dejar una marquita para que se puedan saltar esta parte Joven Joven Ajo joven Complexión Fornido Jo, este escala no quiero tanto Piel Piel Color de piel, detalle en la cara Configuración de la cara Vamos a dejar normal, no quiero mucho cutin Si quiero en verdad jugar, está bueno Mmm, pelo Color de pelo, pelo Es como el típico que sale en la web Así después yo tengo el pelo, así me lo ven algún día Si es que no me lo corto, no Mira, así que la hoja está el típico Un castaño No tan claro, creo que ahí está bien, no sé No Gracias Rubio Barba Pero también me importa No sé si pongo la misma No sé si puso la misma Y eso no es verdad No soy mucho de hacerlo Guardar en favorito Ya había guardado uno, es el que me había dicho antes Aceptan Entonces vamos para atrás Aspecto y finalizar La creación de personajes Actualizando de guardado Se están registrando los datos en el servidor de Bloodborne Y aquí vamos Por fin A jugar Bloodborne Después de toda la tarde Que lo tengo en la mañana Y es Realmente Me sigue molestando un poco Esto a ver Creo que el computador no me quiso en la tarde Me odio Fue horrible Eso es lo único malo Me di cuenta de antes Por eso lo apague Porque se devuelve mucho en cargar Así creo que también va a haber un botoncito No, no va a haber botoncito Me parece Good All signed and sealed Okay Now Let's begin the transfusion Oh, don't you worry Whatever happens You may think it all A mere bad dream Okay Que mierda Algo está pasando What? What the fuck? ¿De cuándo me acuerdo ese nombre es Law? Está viendo en el servidor de Cosa que va a seguir lavando Por ese Tengo un tiempo afuera Cosa que pasa Que mierda pasa ¿Qué? Voy a darle espalda Okay Pasación Okay ¿Qué? ¿Qué? Ah, you found yourself a hunter. Hunter. ¿Qué? 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 Voy a buscar sangre para no extender la crecería. Tienen distintos movimientos, ¿no? Son los mismos que los otros. A dos manos, a dos manos. Así cambio, y a dos manos. Cambio los botones. Vamos a ver. Vamos a ver desde este lado. Ok. Ok. Simple. Rage is incoming. Vamos a ver. Qué mierda tengo que hacer acá. Supuestamente iba a ser el mismo personaje que había creado adelante. Uh. Espero, arma derecha. Uh. Buenísimo. Marca el cazador. Caballos. Escos de sangre. Fijan. Un gran objetivo. Me gusta hacer como golpe karate cada que tiene. Están hablando bajos porque me doy un poquito la garganta ahí. Ah, pero esto es joda, mano. No. 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 Toma. Me curé. Me curé. No. 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 Ok. Te voy a quitar. Tengo que matarmelo. Súper fácil Súper fácil Súper fácil Me cago en esta wey Bloodborne Claro, Demon's Soul Rompiendo controles Me tendrían que matar, en serio Lo mismo que en el de un solo uno Empezaba ahí, empezaba un jefe y te mataba Ah bueno, esto fue más corto, lo otro era más largo Pero algo Ya está bueno El espectro, fue rojo No lo manda a ver ¿Qué es? What? No, abandonado Esto es lo que tiene Seguir defensa en un arma con truco Elegí un arma con truco y se corta en la mano derecha Cuchilla cerrada Cuchilla cerrada Esta pega 98, esta pega 78 Esta S, DTE, DTE Vamos con la caja Vamos con la caja De presión un arma de fuego Elegí una alarma Se aparta en la mano izquierda Y se usa para cazar bestia Trabuco de cazador Y si Está pegajona No tiene ninguna diferencia Vamos con esto EHHH EIGH ¡Ey! Una pistola No te llevo un mensajero Bueno, pero esta estómala aquí por dónde estar su... Ya, armas Ya, me di cuenta de eso Ya está bien Son elementos rápidos Deben ser los ítem Esto lo juegan Esto va a ser, si juegan Una sangre con mensajeros Esas hueones se conectan Lo mismo que el otro, solo esto Despertamos Despertamos ¿Va a ser una fogata? Creo yo Creo yo Creo yo Debería ser Ya puede Ya puede Ya puede Tiempo de carga de mierda Bueno supuestamente van a saber un percheo de esto Estaba leyendo en la mañana Es horrible Vale Voy a mover por que se me ha agarrado tanto No más cosas Paso al lado, paso atrás Un sonar en el menú Para mano izquierda Fijar objetivo Así que Debería matarlo Algo de sangre recuperado Algo de sangre recuperado Me parece Me gusta eso Me gusta eso Es tan difícil Vamos a tener menos vida No, no, no No, 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 no 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 Que suena Algo No sé... Esa hueán a hacer que... Eso es. Amor a tema. ¿Qué es eso? Amor a tema. ¿Qué es eso? Un franco de sangre. Ok. Un caballo. Yo estoy mal bien para acá. Voy a matar. No son nada. You're not there. Parash de mercurio. ¿Qué es eso? A pesar de que me están dando a que le desahue. ¿Qué es eso? No se me acosta. No se me acosta. ¿Qué es eso? No se me acosta. No. No se me acosta. Si. No se me acosta. Si. No se me acosta. Si. No. No se me acosta. What the fuck. Pero no me arriesgo La amparad me transportará Realmente me transporta Vamos acá Vamos allá Un mal acá allá ¿Manda ya para acá? ¿What? ¡Despierta mierda! Pensé que tuviera algo Adquirir un elemento Porca de sangre, porca de moldo ¿Qué podemos hacer? No sé qué hice Eh, están ¿Cómo cambian eso? Ahí abajo Ahí derrito el recorte Qué huevues, qué huevues Ahí lo veo acá arriba, ¿en serio? ¿What? ¿Cómo cambian eso? ¿Qué es lo que se trata? Sí, no sé Casi ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? que era una planta para mejorar no nos invitamos incluso a la doble esto fue lo que hicimos incluso mira la muñeca el caballero está empanando su único casual tiene la fuente de flagelos de la voz la muñeca, ¿qué es la muñeca? vamos te metes un poquito las casas lo mató de uno las pesadillas ¿por qué tiene la muñeca? ¿qué nos vamos a usar Ah, no se que hacen ¿Pero subir de nivel no? Aquí lloramos Aquí vamos Seguimos un ratito mas no más Hay que subir tarde Súper tarde Y si estoy despierto Y si hago mucho ruido Me van a matar Eso no más Un poquito interesante Volver cada vez al mundo Hay que sacar la piedrita Para lanzarse Es muy fuerte, eh Super leve Es muy fuerte con la espada grande cuando tiene un nivel mucho más alto ¿O no vamos a bajar ahí todavía? No me doy cuenta que no tengo un cajerito Lo que había leído es que los molotops son super buenos Las armas de fuego como siempre, los de azul salvan mucho Al principio Aquí siempre son humanos Como esos teyes Que van para allá Se vuelven como pegados Yo sé que es para allá ¿Qué? 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 ¿Ahora aquí? Bueno No se vuelve a ir No se vuelve a ir No, no, no ¡Vamos! 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 ¿Pero qué le hice? ¿Pero qué le hice? ¿Para ahí suelo? ¿Para eso era? ¡Para no! Me mataron a un moro gigante Muchos murieron Me está pareciendo muy difícil esto Ha muerto todavía Vamos a ver acá porque acá está ya no muero ¿Qué? 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 ¿Vamos en casa? Dime Seguiré ¿Para qué? ¿Qué? 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 No, no Oh, el mate, bueno Creo que se mueve un poco fácil de me matarlo Uy, culiado, a ver, no así Bala Tiene una pistola, se mueve, no me voy a dar bala What? Que? Esa tiene un Vale Oh, es muy extra Realmente Que... Una campana en serio Uy, pero me quitó caleta La igual están quitando mucho, no es muy, ni, ni, ni agrado Mimimimimimima ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentarme algo así como, no sé, moviendo en un momento Esta y no, esta y no Me voy a matar Que sea lo que sea, porque... En esa huerta me voy a girar Bueno, esta es lo que me esperaba de difícil, o tal vez a donde al principio ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué hice? No entiendo La gente esta terrible piteada What? Realmente hay que esta pasando algo acá Que mierda eso? Es un enemigo No entiendo No entiendo Una piedra Una urna de aceite Una urna de aceite Una urna de aceite Una que cuando rasga cubre el objetivo de aceite Debe ser algo bueno, supongo Vamos a quemarlo en todo Que va a ser molesto Cállense Muchito Muchito Bueno, lo que hay otro Muérete Muérete, salga Nada Realmente no me hizo nada Un frasco de sangre y un frasco de sangre What? 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 Escuché algo, pú Algo se viene Estoy cercando por allí Algo se viene Parece que estoy cercando por ahí Estaré allá arriba Me van un poco What? 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 Oh! ¿Cuál es agua que te cura ahí? Buena, 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 buena Ay, me ha visto, ¿no? Ay, me ha visto Digamos, se me había abierto, viene Realmente, estoy pasando Esto es la primera Supuestamente es como el Demon's Soul Era mucho más difícil que el Demon's Soul Era mucho más difícil que el Demon's Soul Era el primero que jugaba de esa serie así Primero en su clase Lo estoy sintiendo un poquito más No, no, no voy a decir nada ¿Qué? Esto es lo que pasa cuando no hablo El juego es eficaz Ay, ay, ay Mucho guanaje por allá No, no, no Otamos, que solo le da a guanaje Ya, bueno, dejame abrir algo No sé, voy a abrir una... A la lámpara ¿Qué hay arriba? Arriba habia algo Mitch Trae un encuentro de sangre Vamos a hacer mucho Vamos a hacer mucho ¿Dónde estoy? No, no soy bien, enserio Mira que me tiré Parece Gini Super Gini ¿Está jugándome ya? Mira que me tiré Ya estoy cagando Que madre me pego En serio Se va a bajar directo ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? No 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 Vamos a ver que pasa contra el hombre loco Algo tendría que hacer Come on bitch, come on bitch Come on bitch Oh me lo hice cagante Oh me saco Hasta aquí dejaremos la primera parte de Bloodborne Gran bienvenida, muchas gracias Está difícil los lobos Me parece que los monitos al principio eran más fáciles Muchas gracias por seguirme, nos estaremos viendo en el siguiente Adiós